juegos en el aire parte número 2 backstage y making of gracias por seguir mis contenidos que lo disfruten y quejándose de que en buenos aires que falta el barril y si a ver ya que te la pongan en una frapera su sacrilegio a mí me pasa un bar y no no, sí, obvio, esa fantochada bien, por favor ya pueden ver es así, justo me preguntaron qué es lo que hace uno con el culo y cada uno puede hacer un candelabro y ponerse las cantidades de velas que quiera ahí se me corre el maquillaje me dicen, vamos a escena no, para que me arreglo no, 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 para que me arreglas una siguiente si vos no avanzaste con lo que habías hecho no, no no me la de, está matando no, 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 hasta que yo no habilite este lugar este lugar no va a permanecer cerrado vamos vamos ¡Gracias!